hola hola espero que se encuentren muy bien llenos de bendiciones básicamente como vieron en el título esto es para ustedes uno de ustedes podrá llevarse todos estos regalitos que he reunido durante meses con muchísimo cariño con muchísimo aprecio por el apoyo que dan a este canal por el apoyo que dan compartiendo los vídeos dando like comentando por seguirme en redes sociales por todo eso que que de verdad que no cualquier persona lo hace entonces pues nada quiero agradecer con esto espero que se lo gane una persona que realmente sea de esta familia melocotona les quiero mucho espero que dios traiga muchas bendiciones a su vida y espero que les guste este sorteo de fin de año las reglas del sorteo son estar suscrito a este canal evidentemente como siempre la número dos es seguirme en instagram o facebook dependiendo de donde tú escojas compartir el vídeo y el tercer punto es compartir en facebook o repostear en instagram eso se hace con una aplicación que se llama repost el vídeo alusivo al sorteo que yo voy a compartir en mi muro tanto de facebook como de instagram no es este mismo vídeo es otro vídeo así que tienen que ir a verlo en las redes sociales debes tener tu perfil público si es en instagram o el muro de facebook abierto público totalmente con acceso a que yo pueda certificar que si haces parte del sorteo regla número 5 etiquetar a dos amigas en mi muro es decir en las redes sociales debajo del vídeo a compartir o sea el vídeo del sorteo de las redes sociales y el último punto es deja debajo de este vídeo el link de tu muro de facebook o de tu perfil de instagram y tu correo electrónico para que podamos como tener contacto directo listo espero que entiendan las reglas escribir a claumelocotón arroba gmail.com vigencia del sorteo va a estar abierto del 27 de diciembre del 2018 al 15 de enero del 2019 los resultados los voy a dar entre el 16 y el 19 de enero ni antes ni después y se subirá un vídeo a este canal certificando quién es el ganador por otro lado tengan en cuenta que yo soy la única responsable de este sorteo comenten todas las veces que quieran pero por favor en diferentes horarios para que no se les vaya a spam y comenta únicamente si vas a participar listo si tienen dudas de nuevamente al mail claumelocotón arroba gmail.com y yo sé son muchas reglas pero es que las casas sorteos no cumplen tantas reglas las personas de la familia si cumplen reglas yo quiero que esto quede entre la familia melocotona no entre casas sorteos listo besos y abrazos para todos feliz navidad y feliz año y muchas gracias por todo el apoyo que me dan nuevamente que dios les bendiga